Justo al tiempo, cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo al tiempo Y tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo me ignoraba Pero aún no te necesité Tú llegaste justo al tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando ya no quería vivir Tú llegaste justo al tiempo Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Sí, Señor Te damos gracias por tu amor